No puede ser, me estás siguiendo a mí, me mira a mí. Hay tanta gente en las calles de Madrid. Mientras la guerra desde Roma de mí, vuelve la vida en rastro y chandelier. Se llena de color la ciudad, y vuelve las obras de un baño. La capital, con tiempo.